Hola, ¿qué pasó, Crispín en YouTube? Yo soy Tony Dark. Y pues, bueno, son musiquitas, escuché así como de, oh, vamos a rapear acá en los 80, en los 90, uh. Bueno, pues bueno, vamos a calar nuestra Gwenpool. Bueno, por ahí escuché que en un grupo de Facebook que soy, que, ah, que, que, que su... Alguien pedía consejo de subir personajes, le recomendaron subir a Gwenpool. Si ni siquiera está duplicada, pues digo, la verdad, duplicada es un gran personaje, ya que, eh, creo que con 50 golpes los enemigos ya no te van a activar nada. Es decir, el combo es importante con este personaje si está duplicado para que no te activen cosas. Entonces ya llegando al, al combo 50, pues ya no te, ya no te activan cosas. Y pues bueno, básicamente es lo importante de este personaje. Eh, entonces, pues cabe decir, ah, que si no tenemos a nuestro personaje duplicado, pues no, pues no va a brillar tanto, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos haciendo el videito de nuestro personaje de 6 estrellas. Ataque 2 hace, eh, esa madre de que, de que no se cargue, no, no se cargue en energía. Y no me acuerdo cómo, pues es que ya tengo mucho tiempo sin usarlo, la verdad. Porque la usaba cuando era de 4 estrellas, la utilizaba mucho, pero desde que, pues no lo tenía ni de 5, ni de 6, entonces, pues no lo había usado. Creo que con la, no sé si con las hemorragias o algo así, pero con golpes normales puedes, ah, cuando se acaba una, una desventaja, la puedes reactivar. Entonces, pues miren, como pueden ver aquí, creo que no me ha cargado ningún, ningún ataque. Miren, ahí hacemos incineración. Pero miren, el, ah, esa madre por aquí. Miren, ah, agotar, papa, sigue funcionando. Más que no me acuerdo cómo hay, tenemos que leer, ¿verdad? Vamos a hacerle un ataque 3 porque es una de las hemorragias más poderosas del juego. La que ocasiona el ataque 3 de, de Wampool. Toma, 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 bueno, o creo que no, tal vez tuve un error en eso. Ah, no, ya, pues ya se le quitó, o no, creo que no le hice hemorragia. O es que no hace hemorragia, ah, olvídenlo. Entonces, pues básicamente, si quieres tener una batalla segura, quizás le puedes hacer puro ataque 2. Vamos a calarle, haciéndole así puro ataque 2, a ver. Vámonos, funciona esto, chavo. Digo, sus ataques no son lo más poderoso que hay, pero... Pero bueno, vaya, cualquier mono con ataque 2, pega, pega sabroso. Digo, hay monos que no, ¿verdad? Pero, miren, también lo, lo, este... Ah, es que creo que lo aturdimos, pero no porque aturda mi ataque, sino porque como lo estoy... O no se crea, no sé, la verdad, ¿por qué lo aturdo? En ratos, con golpes normales. Por ejemplo ahí. Pero dura tan poquito que tienes que estar bien atento, porque, bueno, este personaje no tiene maestrías. Ahora, si lo usas en guerra, pues prácticamente no lo vas a aturdir. Porque a veces nos acostumbramos a pelear contra personajes en... En batallas normales que nos olvidamos que los personajes en guerra tienen sus maestrías. Entonces eso nos puede afectar mucho una batalla. Bueno, ahora tenía ganas de pegarles a los monos, por eso... Y aparte, nada más eran dos, y dije, pues bueno... ¡Ah, no, no, qué güey! Dije, déjame los bajo completamente. ¡Vamos a pegarle sabroso! ¡Ah, qué, qué, qué pez! Estaba aturdido según yo, pero bueno... No lo estábamos. Y pues bueno, como pueden ver, se empezó a activar su... Ah, su furia, porque ya habíamos perdido el combo. Si ven, están sabrosas los hemorrajes, ¿eh? Los estamos dejando. Son buenas esas hemorrajes, digo. Para que mi personaje esté en rango 1. Ah, no se crean, no, pues... Me equivoqué, no. De todos modos, no había activado la furia, pero porque el güey no quería. Porque en realidad, como nuestro personaje no está duplicado, pues no. Eso no funciona. Tiene que estar duplicado, por lo menos... Por uno. Bueno... Eh, ya... No es importante subirle más. Aunque esté despertado, ya sirve. Y pues bueno, es un buen personaje, pero pues bueno, ya es pasadito, ¿verdad? 300 golpes. Bueno. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video, se hayan divertido. Pero bueno, nos vemos hasta la próxima. Cuídense y bye. Adiós. Adiós.